Cristian Gómez, jugador del Foro Unir, importante triunfo de este deportivo Río Grande de Tierra del Fuego. ¿Era el rival de vencer en el grupo? Creo que sí, creo que era el cabeza de serie que está, por ahí vino como candidato. Creo que los chicos sacaron la fuerza que tiene un jugador de salud, vimos por un sueño, que creo que es lo más grande que hay y se reflejó en el campo del juego. Lo importante fue que cuando ellos se pusieron a un gol en todo el partido, ¿Ustedes sacaron otra vez la diferencia? Creo que sí, creo que estas clases de partidos internacionales son así. Y creo que los chicos, como decís vos, sacaron fuerza y enseguida le hicimos el otro gol y por ahí eso me dio la tranquilidad. Creo que los chicos dejaron todo y felicitarles a ellos por la entrega que dieron. Además ya es que vinimos, vos mismo viniste con nosotros, vinimos sobre la hora y creo que es un valor doble. Ahora ya hay que pensar en los demás rivales, Boca de Mar del Plata y también el de San Juan. ¿Y la liga de Santa Fe? Sí, creo que ahora hay que descansar, hay que tranquilizarse. Mañana quedamos libres, hay que descansar bien para acá. Porque seguramente el partido que viene va a una final y el siguiente va a una final. Todos son finales de Mujer Nacional. Gracias a vos. No, gracias a vos.